hola sí porque o sea que más que todo la mala la melisa digamos eso así porque entendí mal entonces no no me comió no me comió para la moto de tomas de la foto si eso si yo creo que fue merito y merito de esta parada exactamente no puedo hablar cuando yo igual yo donde yo quiera y donde yo quiera y donde yo quiera y a la persona que quiera y a la ley se va a quedar comido a la buena o a las malas si no si no va a amar entonces pues no a ver de que te haya tomarrito también eso sí el corazón de el hijo el corazón de el hijo tiene un plato de caucuma ¿por qué no se va a hacer una moto? porque no saca fibra para el lado o sea que el cancio no saca fibra entonces no porque ponerle que si me vas a hacer algo pues no lo vas a decir en mente todo o vas a hacer algo y te vas a ir para otro lado o alguna de él no vas a decir yo voy a tal lugar pero quizás si otro es así le va a poner vidita allá eso si es cierto por una parte está bien por una parte si lo comieron y lo que se quedaron la ministry me va a publicar a todo el mundo no iba a combatiarlo me pasó una vez también un cuartos va a decir me invitó a comer helado vimos a comer helado y resulta que me puso un sestreo De verdad Había salido en tal lugar Uy, tiene rato Ya tiene como unos 12 o 13 años Que pasó eso Ya tiene rato Ya tiene rato Entonces Yo estaba con esa muchacha Son cosas que pasan Son cosas que te tienen Eso pasa por andar diciendo cosas Eso si Si pero que quiera Uno se va de aqui Pero Depende Depende de la persona que lo contaste Porque a veces te cuesta mas contarte a esa persona Que a todo el mundo Un ejemplo Me cuesta mas contarte Me cuesta mas contarte Todo Si es posible hasta como Tienes un propiedad Para que diga Por eso si te cuesta la confianza Aprovechar la confianza que te dan Eso si es cierto Si te cuesta la confianza Diciendo cada rato la palabra que dijiste en confianza Y que te lo tienen cada rato en tu cara Así como Como la gasolina entonces Ahí no tienes la palma Esta bella te lo pagué Porque no esternos acogidos Y pagué mi deuda ya Muchas gracias Te lo agradezco Tal vez que la gente se va de mal Pero es cierto Pero no es necesario Estar aquí Que haga tu cara en cara En cara Si porque Si Si Tal vez uno no va a poder pagar Pero Dios no va a bendecir a esa persona Y uno es delicada con su cuerpo Uno es el peor Para la mala cara La Melissa Una cara Mira tu cara Ella como se empieza Que mal Para que te hagas malas ojos Como se vea Que soy Que soy o sea que o sea que te está mirando no te está mirando porque la gente ya que te tienen a mi chave no es así melissa no es así también de ver hambre mira otra es una llave Esa es la que sale ahí afuera Viendo que no tiene chapo y todavía anda sin duda ¿Quién tiene el chapo? Esa es la merisa, sí, guapalo Esa es la merisa tan aferrada Está acá, chico, y amor Se le subió la temperatura ¿De veras? ¿Aquí están? ¿Onde? Oye, mira un poco Un solo ping-pong chas ¿Sí? ¿A la pierna? Sí, pero es que el cancha ha echado la araña, creo que fue ¿Cuándo? Vaya que no se cayó en ese lobo ¿Ya viste? ¿Ya viste que las estaba comiendo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Dice Dice la cara O sea O sea, que Queda disfrutando y alquimiendo ¿Qué pasa? Melisa, vas a ver cómo vas a salir de ahí Todo el pelo, vas a ver Está rico No, 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 no Esperate, vas a salir de ahí Esgraciada Este es el que lo está chupando Sí, que está en la boca O sea, que Ahí quise el cancha Cállate Melisa, no vende ¿Para un lado lo está jampando? No, te voy a sacar aquí Paloma O sea, se la va a sacar luego entonces ¿Se la saca ahí de patio? No todo, de ahí Paloma 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 ¿Para qué se pone? No se le puse No le diga algo, pues ¿Para qué? 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 De tomo es un hombre y una mujer Si la mujer quiere, pues Ya es cuestión de él Para vos si le daba o no le daba Como si el cancha tiene ganas Si la melisa tiene ganas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y yo qué? ¿Te quedas con las ganas? ¿Quédate con las babas en la boca? Sí Sí Esa melisa ¿Qué pasa? Una vez, bro ¡Saliste paloma! ¡Papala! O sea, que yo aquí con una canija así En el baño, eh Es igual como el que está afuera, me imagino La melisa, aquí tiene su canilla, mira ¡Apala! ¿Cómo que se mira? Sí, la mano está abajo y la canilla aquí Aquí se mira, ve Yo digo que lo tiene así Y aquel, volándole Sin celo ¿Sí o no? ¡Ese no es! Yo veo que va viendo esta... ¡Papala! 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 ¿Vajas aquear a la escoba? La canilla No solo quedaste 150 ya Y ya no tenés pista ya ¡Vantro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira cómo está el cancho! ¡Ya chupetieron todo! ¡Bajó la chupacabra! ¡Ah, está rojo! ¡Sí, porque dice que anda fuerte la chupacabra! O sea, viene bien colorado ese canchito ¡Sí, que vuelvo sincero! ¡Mira aquí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Viene contento, cabrón! ¡Ya viste! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Tremenda salida! ¡Qué? ¡Ah, pala! ¡Milita! ¡Ay, sí! ¡Estaba rico ya! ¡Ah, pala! ¡Ah, pala! ¡Pero lo palco en mi baño! ¡Ah! ¡Ese es tu baño quedó saladito, manu! ¡Pastizar el baño! ¡Pastizar el baño!